Música Usa leche gumercindo, que al sol no lo encontré ayer Taba risa de escuchar lo demás porteño ahora es Me dijo que andaba muy bien ambientado, muy solicitado por la juventud Que solo bailaba con la nueva ola y escuchaba disco de los guaguacú Cuando me lo dijo le hacía una risada, pero el gente viejo se nos fue más Mientras que su pecho se los sopapeaba, me dijo bien fuerte a mí, a papá Pero yo le voy a arreglar a este flequilludo, le voy a hacer la croquiñón Dejale cojo, mi amigo no le pegué tanto de gente Me dijo que andaba muy bien ambientado, muy solicitado por la juventud Que solo bailaba con la nueva ola y escuchaba disco de los guaguacú Cuando me lo dijo le hacía una risada, pero el gente viejo se nos fue más Mientras que su pecho se los sopapeaba, me dijo bien fuerte a mí, a papá Mi amigo soy forastero y ahora vivo en la ciudad Por eso contarte quiero lo que estoy pasando acá Yo vivo de pensionista, no hay caso para tirar Por la noche hago de artista, pero de día A trabajar, me lajo la ropa y descaso poco Yo me vuelvo loco pa' poder pagar Duermo ocho o cuatro horas, pues trabajo lejos Y como conejo tengo que viajar Paga que mi vuelta copo Pero no hermano, ando de más enojado con la inflación Y la llego a agarrarla de ciclo todo Cuando vine de Turita, era linda la capital Pero ahora de pensionista, ¿para qué te voy a contar? Si vos pagas la comida, no te podés ni empichar Si llegas con tarde el novio, ya no te quedas para viajar La verdad es que amigo, que tengo pariente Pero para el diente ya no corres más Gracias si te invitan con un mate dulce Pero si el pan dulce vos le regalás ¡Suscríbete! 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 de esta ranchera, que lindo mozo, lo de mi pago, que a la botella le merma el trago. Perdona señorita, le pisé por su pata. Ahí baila en el boliche, ya rezonga la chancha, y un paisano gritaba, vayan abriendo cancha, y las mujeres, alborotadas, gritan a toda la paisanada. Los paisanos se acomodan, la blusa corralera, el fa con el sombrero, para bailar esta ranchera. Que lindo mozo, lo de mi pago, que a la botella le merma el trago. Yo he chifrado en mi tristeza, y de vos que vio que hacía. Pero le baila de más lindo este Carlito Mor. ¡Viva los novios! Los paisanos se acomodan, la blusa corralera, el fa con el sombrero, para bailar esta ranchera. ¡Qué lindo mozo, lo de mi pago, que a la botella le merma el trago! A ver, esos musiqueros no se dieron cuenta que él llegó a la autoridad. Veina, ¿quién va? ¡Este! Ya, que este con el sargento. Sí, el sargento Pistaducilio. Ah, ok. Bueno, 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 toquense en algo que voy a cantar. No le toca a nadie, Tereborio. Soy el sargento Pito de Auxilio, buen correntino y autoridad. Para las mozas soy como el filo, de mi machete no voy a negar. Todito el pago a mí me conoce, como sargento y autoridad. Al que no le guste que me provoque, que enseguidita me va a encontrar. Sobre las ancas de mi caballo, de baile en baile me gusta andar. Y en los bochinches con mi rebenque, alma engreído, suelo calmar. Por un amigo entrego el pellejo, por una buena, ¿a qué amas hablar? A nadie juro le retrasero, y a donde quiera le voy a pelear. Mi fama cruza ya la frontera, y a mí de nada me han de contar. Porque soy hombre bien correntino, y como amigo no sé fallar. Soy el sargento Pito de Auxilio, para los que gusten, manden nomás. De un solo grito sosiego al pago, porque me siento autoridad. Sobre las ancas de mi caballo, de baile en baile me gusta andar. Y en los bochinches con mi rebenque, alma engreído, suelo calmar. Por un amigo entrego el pellejo, por una buena, ¿a qué amas hablar, chame? A nadie juro le retrocedo, y a donde quiera. Pero dígame, si sargento, ¿qué ha pasado después de todo? Él le iba a correr a toda vez reencarse, chame. Está bien. Buenas, muchachos, ¿cómo les vas? Pena, ¿qué pa' le pasa a Coco que anda hablando en medio refinado, chame? Pero vos pa' el loco. No, no hay que estés locos, el que mi guayna es mi contagio. Se habrá contagiado con el contagio casamiento, entonces. Y a la casa son los porteños, y a todos le ponen ese. Lo digo porque mi China demasiado ya, y la me ha llegado. Solo 30 días en Buenos Aires, de bastón pa' prender todito. Ahora ya no me dice, tí, 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 tí. Y a la casa le agregó la S, me dice, tí, 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 tí. Trajo para colmo, botas blanca, y un culo ver todo, remendado. De varió color, y para mejor, la mini falda, usa mi guayna. Juana, con la moda que trajiste, que a todo la S le pusiste. Si me contagias, voy a enloquecer, viva el chamamés, ya me contagies. Pero ya no sé qué me pasa, que hablo toda con la S. Se habrá agarrado bien. No le tocan a las guitarras. Solo 30 días en Buenos Aires, le bastó pa' prender todito. Ahora ya no me dice, tí, 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 tí El Pobre Celoso El Pobre Celoso El Pobre Celoso No hay que mirar entonces Si es que va con ella a lo de su hermano No está tranquilo, ya quiere volver Si está del hermano, él se la echa amigo Y confía de todo, dice que es infiel Cuando van al baile ya tira la bronca La guayna se aburre porque es resongón Y él le repite que quiere casarse Pero él y a otro le dio el corazón Se la de mí, se la de vos Se la de él Y de aquel ¿De quién, Paz, hermanito? De aquel que está allá Un paisanito se vino a parte y a Buenos Aires ya se llegó Y una cartita a sus parientes De esta manera así empezó A tata y mamá les comunico Que estoy parando en una pensión Y que las chinches me tienen flaco Que ha rodado como acordeón También les cuento Que vi al casiano Allá por plaza Constitución Con una gorda checa y pecosa Como canilla de domador Y en el bailongo la vi a Ruperta Bailando la cumbia y el tuy Daba saltito como langosta Y se torcía como lombriz En Buenos Aires se ve de todo Pero, chamigo, yo quiero volver A mi corriente, cardín florido Donde me espera un dulce querer Yo he visto guayna igual que todo Con bote, goma y pantalón Y flequiludo, diña, pintado Peinado todo a lo colón También les cuento Que vi al casiano Allá por plaza Constitución Con una gorda checa y pecosa Como canilla de domador Y en el bailongo la vi a Ruperta Bailando la cumbia y el tuy Daba saltito como la gota Y se torcía Como pase estos días Como lombriz Estoy contento de más Mi puesto lo conseguí La roquita de gendarmería Prontito la voy a lucir Despierto siempre seré Nadie me sorprenderá Porque alerta soy como el chajal Es que yo nací para la ley Con mi carabina en mano Todito vigilaré Llego a sorprender Que alguien se cruza mi paso Con doscientos mil balazos Le vi hacer obedecer Yo siempre fui desconfiado Inteligente y certero Y no me van a hacer pasar Y no me van a hacer pasar Un caballo por ternero Cuando esté en gendarmería Todos me van a respetar Mi preferido seré Con la guayna del lugar Con mi carabina en mano Todito vigilaré Y si llego a sorprender Que alguien se cruza mi paso Con doscientos mil balazos Le vi hacer obedecer Si es un carpincho hay güey Un guasún y una culebra Mi puesto no han de pasar Sin su documento en regla Por ahí se me han disfrazado Para cruzar la frontera Para, para, tía, contar Para, para, tía, contar Para que, tía, contar Che comisario lo que pasó El tuerto llegó a mi rancho Y a mi guayna se la llevó Le dije, escúchame, tuerto Y el sandalio me contestó No escucho ningún malandra Y esta guayna la llevo yo La llevo yo, la llevo yo La llevo yo y nada más Para, para, tía, contar Para, para, tía, contar Para que, tía, contar Che comisario lo que pasó Solo triste como hornerito En mi ranchito me quedé yo No seré, che comisario No sé a cosas que tuve yo Con la escopeta de varios caños Y al sandalio le mate yo Le mate yo, le mate yo Le mate yo y nadie más Para, tía, contar Che comisario lo que pasó Resulta que yo lo encontré Al tuerto en el bolche valdovino Entonces le dije Que tartita, fíjate lo que tenés aquí atrás Y cuando el puerto se dio vuelta Le encajé quinientos balazos Por la espalda en defensa propia Para, para, tía, contar Para, para, tía, contar Para que, tía, contar Che comisario lo que pasó En el boliche valdovino En el boliche de valdovino Quinientos tiros le tiré yo Y vieras, che comisario Todo el cielo se oscureció Y el torto no estaba muerto Por la ventana se me escapó Y el torto no estaba muerto Por la ventana Se me escapó Se me escapó Que tan solo se me escapó Y el ojo Que tan solo se me escapó También viene la masia, nos salía y se finca Desde temprano el baile empezó Meta guitarra y meta acordeón La dueña el rancho, doña Trinidad Zapatos nuevos tiene pa' bailar Algunos toman guiniebra y porrón Otro vinacho quemando el patrón Se hace la carne detrás del parral Mientras la chancha sigue su compa Un gaucho en tranca, revolio el poncho Y un grito macho largo Que desparramos, santo Dios mío Si hasta el candil se cayó Se quema el rancho, se quema el rancho Con el candil se encendió Ahora de adentro quieren disparar Mozos y mozas y el vieja de atrás Por la ventana es el largo y fenón El de la iola y el del acordeón La dueña caza para disparar Zapatos nuevos tuvo que tirar Y se lamenta con mucho dolor De nuevo otro año cazando champión Se quema el rancho, se quema el rancho Con el candil se prendió Que mala suerte, tan linda fiesta Che que lo tiró Se quema el rancho, se quema el rancho Se quema el rancho y se quemó A la sombra en el galpón Perfumado de chañán Se prepara una reunión La Lucila se nos va La despide el acordeón Y el compas de un guitarrear Alguien canta una canción A la guayna que le va La Lucila está cansada De la vaca y el corral De ordeñar por la mañana El zapallo y el maizal Se marean el caballo Y se aburre de cebal La Lucila está cansada Y se va a la ciudad Se va yendo la Lucila No me hagas correr más No me va a hacer llorar también La invito a la autoridad A bailar un chamamé La guaynita no da mal Con el peso del poder Y suplican su mirar Que termine el chamamé Mientras tanto las parejas Alborotan el galpón Con rebuelo de alpargata Y pollera de color Acordeón a ciguitas A la orilla del váter Le despiden a la guayna Que ya nunca va a volver Se fue la guayna Hasta luego Lucila ¡Gracias! 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 El azar de la vida Llevóme de la mano un día Hasta tu morada Ángel y camada Y tal cual presentía Tan bella como seductora En tus ojos brilló la aurora Que mi sendero alumbrará Con la ternura infinita De mi alma escondida Me acerqué hasta a ti Y disfruté las caricias De tu boca encendida De amor para mí Ya dichoso contigo Sabiéndote mi compañera Ansiada en la vida Realidad sentida Pero nubes de pena El viento dibujó en mi cielo Que fuera tan azul sereno Robándome su claridad Ay, nuevamente muy solo Estoy lejos de mí Sin saber ni por qué Ay, besar así sin odio Y quizás algún día Y quizás algún día He de hallarte Otra vez Los otros días pasaste Ni saludaste Ni saludaste siquiera Que te creo negra fiera Que de mí ya te olvidaste Pasaste cerquita mío Te rozaste por mi brazo Y vos no me hiciste caso Porque ibas a acompañar ¿Te acordás cuando decía Bien cerquita Codelló Besando por mi cobote No me olvidaré de vos Te fuiste a Buenos Aires Y te he visto Y no me acuerdo Mala suerte Si te pierdo Adiós que te vaya bien Solo con spray Ahora te peinas Y por tu cadera La pollera usada De tu taragüí Paragüe es un sueño Ahora hablas porteño Y no el guaraní Si cuando te veo Vení con tu pollera cortita Parece una tabirona Y me agarra con las risas Si tu artista preferido Es el tal Johnny Tedesco Nada me interesa Yo me quedo con Marola Ahora tenés un galán Con mucho pirapiré Y solo te entreverás Con toditos locaté Te fuiste a Buenos Aires Y enseguida te engrupiste Petitera te volviste En la nueva Holanda Ya los llamame Con los desprecias Bailando al compás De Elvis Presley Te gusta el merengue Y el merengue Que tengue El palito Ortega Y un tal Juan Ramón Porque no te pincha El ojo único Y miras por ahí Por el ujero Me río Porque ya sos por demás Por demás que até Ja, 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 ja Cojo, de más lindo Está el bailón con Mangaité El otro yo anda bailando Con tu guayna ¿Y qué estás pensando? ¿Y quién va a ser tu guayna? Cuando ves una guayla Miras cortesmente Como caballero Pero anteriormente Venías pensando A esta le engancho Qué buena que está Ja, 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 ja Al decirle a un piropo justita que cae de madura, que hace cara dura, y el otro yo dice, a mí me elige por ser picaflor. Cuando vas a las islas y ella aparece con el hermanito, le das cariñito y el otro yo grita, hormiga maldita venía a molestar. El otro yo siempre existió, nunca falló para opinar, porque al hablar todo aclarar, luego al pensar lo disfrazar. ¿Por qué pa' no le querer a tu puñadita, ch hermano? Pero no le quiero de más nada a ese paleta, pero mirá. Cuando estás con la madre se te ve muy serio y disimulado, la vaina a su lado se siente chiquita y también le dista con su otro yo. Cuando el viejo pregunta, ¿qué tal mi amigo? ¿Cómo anda el trabajo? Y hace el machazo y decir son bien, muy bien, y la suerte ya viene hacia mí. El otro yo siempre existió, nunca falló para opinar, porque al hablar todo aclarar, luego al pensar lo disfrazar.